salvado por la sirena hablamos luego vete salvado por la sirena creo que por eso lo dejaron me encanta veros juntos siempre habéis sido mis favoritos si están no es bien bien perfecto 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 eso no 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 cielo es que más israelita menú de sorpresa la tía no 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 sólo quería hablar contigo Es... Vale. Vale. Ok, ¿quiere hablar con ella? Peter. ¿Tienes problemas? Necesitas dinero. No. Voy a ser retrasado con el alquiler, pero no, no, estoy bien. Entonces, problemas de chicas. ¿Qué? No, qué tontería. Aún espero que... El problema de chicas. Ustedes tienen problemas de chicas, ustedes mis panteras, sí. Ustedes tienen problemas de chicas. La decepción. La traición, amigo. Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. ¡Qué bonito! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Hace cinco años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a... ¿Ves? Esas máscaras son más grandes, Azuki. Son japoneses. ¡Ok! ¡Epa, pa, 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 pa! Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas... ¿Te muevas? Hola, Pete. MJ, ¿qué haces aquí? Igual que tú. ¡Pu! 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 ¡La! ¿Usted es en este? ¿En serio? ¡Shockers! 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 ¡Ríndete! ¡Nunca vas a atraparte! ¡No háblame para que le demos algo! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Hablemos de... ¡No te he dicho! ¿Qué pasó? ¡No te hablas! ¡Ay! ¡Tranquilo, hombre! ¡A ver, Germán! ¿Por qué vuelves a robar? ¿Sabes que la policía controla todos tus movimientos? En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que sea tan abscuso. ¡Debes de estar... ¡Aquí, aquí, 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 grámalo! ¡Woo! ¿Dónde vas, Sugar? ¡No! ¡A la bestia! ¡Sup! ¿Sabes, Germán? ¿Quién es una personalidad nula? Pero tu traje es fabuloso. Podemos hablar de los detalles... ¡Vale, pan, vamos a hacer qué bueno que hubo visto! Llega ese momento donde acabo de atrapar a Shocker. ¡Sí, eso lo vemos! ¡Nah, qué grande! ¡Cómo atrapamos al poderosísimo Shocker! Persecución de supervillanos, literal, ¿eh? ¡Literal! ¡Has descubierto algo sobre sus motivos! Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odio. Tienes ese efecto en muchas personas. ¿Qué es eso? Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. ¡Nah! ¡Qué grande, Yuri! ¡Un gran cambio!